No me doy cuenta ahora mismo, pero a lo mejor, ¿is abuelo de quién? De él. Ulisar, de la Laura. Ah, sí, 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 sí. Sí, que te está unir, conociéndote así. Pues muy bien, todo lo que sea de alegría, para el pueblo, está todo muy bien. Bien, ahora, estamos en octubre, noviembre, diciembre, se ven a mano a la miña filla, yo me auxerro Juan, así para dar un netinho. Entonces ya nunca estoy sola. Ah, qué bien. Le parece bien así. Sí, y Juan que viene los fines de semana también a hacer un poco de barullo, ¿no? Sí, no, no hace barullo, es muy bien educado. Sí. Hasta ahora mismo, cuenta que tengo 100 años, para mí cuenta eso todo, porque nací con una cosa que parece que tengo que ser mártir, hasta el último suspiro. Y yo lo llevo todo con mucha paciencia y con cariño, dijo, Dios está conmigo y yo estoy con Dios y que mejor. ¿Le gusta? Sí, me gusta mucho, Sara. Gracias. Gracias. Gracias.